Ok comenzamos nuestro viaje, nos vamos al acuario de López ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos Ok, hemos llegado a nuestro destino Vamos a tomar el vaso que dice que es free que nos va a llevar a al acuario Así que, ¡vamos! ¿Tienes al amare? ¡No! ¡Ya! ¡Mira acá! Voy con mi beber un poco precioso ¿Nada más? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿No? ¿Es el acuario? ¿Cuál es el show? ¡No! ¡No! ¿Has llegado tu destino? ¿Ya llegaste? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡No hace nada! ¡Son de plástico! ¡Son de plástico! ¡Deja que pierdo todo! ¿Dónde hace? ¡Pierro! ¡Ya viste! ¡Deja que tu hermano lo pase! ¡Ya! ¡No me parece! ¡Pierro! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No le hagas así! ¿Dónde está Pierro? ¿Dónde está Pierro? ¡No quiero! ¡Papis no son de verdad! ¡Papis no son de verdad! ¡Ya! ¡No puede ser nada! ¡Dónde es Pierro! ¡Okey! A ver... ¡Chequen el temperatura que la se va a llevar! ¡No! 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 Los dos champarrones Let's go ¿Qué pasa? ¿Tiene aquí? ¡No! ¡Aquí no! ¡Más de! ¡Ah! Pero lo tiene hacia abajo ¿verdad? ¡No! ¡Mira Mamita! ¡Mira Mamita! ¡Muy! ¡No hay agua! ¡Muy! 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 ¿Qué muestra? ¡Muy! 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 ¡Gracias! 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 Ponle la mano, nana, ponle la mano, para que te salude, go, 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 ponle la mano, dígale bye, ya se va, ya se va, ya se va, no se muerda. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. 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 Gracias.